Frank Cuesta habló sobre la delicada situación que está pasando en el santuario y que posiblemente acabe con la pérdida de este por la traición de su ex mujer. Hoy vamos a hablar de la traición posiblemente más rastrera que escucharás hasta ahora. Bueno, para poner un poco en contexto, para quien no sepa quién es Frank Cuesta, es básicamente un activista por los animales, el cual se hizo famoso en España hace años por su programa Frank de la Jungla y posteriormente Wild Frank, donde nos enseñaba la vida salvaje de algunos animales. Todo esto sucedió en Tailandia. Ciertos sectores beneficiados por el tráfico ilícito de animales al que Frank Cuesta se oponía, metieron a su pareja en aquel entonces a la cárcel por llevar encima 5 miligramos de supuestamente cocaína. Frank estuvo esos 7 años luchando por la inocencia de su mujer, que ahora es su ex y le ha salido con la noticia de que quiere hacerse con el santuario que tanto le ha costado. Ahora mismo hablamos de los detalles. Frank Cuesta en la actualidad se encargaba del santuario que seguramente alguna vez hayas visto en algún clip, pero en Tailandia no puedes tener tierras a tu nombre si no eres nativo, así que Frank Cuesta cometió el terrible error fatal de ponerlo a nombre de Yuye hasta que su hijo fuera mayor. De repente me vi que me quedaba sin el santuario. Ha habido un problema que está ahí todavía y que estará. Pero bueno, resulta que yo cuando compré el santuario, básicamente lo compré pensando en ponerlo a nombre de mis hijos cuando estos fueran adultos. Yo cuando lo compré pensé en ponerlo a nombre de mis hijos, obviamente, pero eran menores. Zorro era menor. Y Zape, como ha decidido tomar la nacionalidad española como primera, pues él no puede tener tierra en... No puede tener tierra en... En Tailandia. Tienes que ser nacido en Tailandia, tienes que ser ciudadano de primera, vamos a decir, para poder tener la tierra a tu nombre. Con lo cual estábamos esperando que Zorro cumpliera 18 años para poner... para poner el nombre de... o sea, la tierra a su nombre, ¿vale? Yo cuando compré la tierra, obviamente la puse a nombre de... de una persona la cual ahora no quiere poner la tierra a nombre de Zorro. Por la razón que sea, pues esa tierra a mí no me pertenece. Me pertenece legalmente a otra persona. Y al no querer ponerlo a nombre de... de mi hijo, pues yo tengo que... El problema realmente es que tras divorciarse, su ex mujer Yuye, que ahora sale con el abogado que le llevó el divorcio, pero ese ya es tema para otro video, no quiere poner el santuario a nombre de su hijo como habían acordado, tampoco deja a Frank comprar el santuario que él mismo hizo. Pero bueno, ¿tendrá solución esto o no tendrá solución? Según Frank Cuesta, su ex mujer le pide 3.500 euros al mes de alquiler por un santuario que él mismo construyó, pagó y encima cuidó o básicamente lo manda de regreso a España. Tantos años luchando por su libertad y partirse la cara con ella defendiéndola para que al final ella haga todo esto con la herencia de sus hijos. Yo tengo que empezar a pagar una renta por estar en el santuario. Mientras esté en el santuario voy a tener que pagar una renta, una renta de unos 3.500 euros al mes si quiero estar en el santuario y si no, pues a tomar por culo el santuario. Hay que empezar muchas veces de cero y cuando te caes te tienes que levantar. Frank Cuesta al parecer no se lucra con el santuario ya que lo construyó con sus ahorros hace años donde viven animales que rescata y sustenta con lo que se genera de su imagen y donaciones que recibe de la gente, por lo que obviamente no puede hacer frente a las condiciones abusivas de su ex mujer. Espero que al tiempo cambie todo y se pueda poner la tierra eventualmente a nombre de mis hijos y si no se pone, pues yo en un tiempo, pues si soy capaz de crear otra zona. ¿Cómo cree esto? Pues se verá. El problema es que yo ahora mismo obviamente no tengo la capacidad económica de hacer lo que hice la otra vez porque había cogido todo el dinero que pude y lo había invertido y el esfuerzo de cuatro años de crear esto que como todos sabéis se creó desde la nada, desde un secarral que no había nada, pues creamos un paraíso en el cual hay diferentes ecosistemas y los animales pues viven en paz y en libertad. Estas cosas que pasan, esto pasa, pues bueno, vives en un país en el cual no puedes poner nada a tu nombre, no puedes tener nada a tu nombre porque no eres nacido en el país, no eres un ciudadano de primera, y tienes que confiar en alguien que obviamente está seguro de que no va a hacer algo así. De momento esto es lo que se sabe, seguramente iremos actualizando cualquier cosita que salga, así que no dejes de suscribirte y darle like al video, cuéntame tu opinión al respecto en los comentarios y nos vemos hasta la próxima.